Por medio de un chat de emergencias, personal del C2Norte recibieron el reporte de una camioneta blanca que transitaba por las calles de la Ciudad de México, la cual contaba con alerta de robo en Toluca, Estado de México, misma que se encontraba involucrada con el hurto de otro vehículo. Operadores del Centro de Control y Comando tomaron conocimiento de la situación y se dieron a la tarea de buscar la camioneta con las características que les brindaron. En cuestión de minutos, los monitoristas detectaron el engomado y las placas del vehículo, el cual circulaba sobre la avenida Insurgentes Norte en la colonia Vallejo Poniente. De manera inmediata, oficiales en campo de la alcaldía Gustavo Amadero fueron informados de los hechos y se coordinaron para dar seguimiento a la ruta de la camioneta. A través de monitoreo, se observó el paso del automotor sobre la calle Clave, por lo que el personal de la SSC se dirigió a la zona. Al llegar a la esquina de la calzada Vallejo, oficiales de esta secretaría detuvieron al conductor y aseguraron el vehículo. Conforme a protocolo de actuación policial, al implicado se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de proteger la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México. Somos SSC. Somos SSC.